Hola, ¿qué tal amigos? Les presento el nuevo tonificante que voy a estar usando. Además que tiene agua de rosas, que sí lo contiene, tiene colágeno hidrolisado y ácido hialurónico que nos va a ayudar a hidratar la piel, a tener todo en su lugar y sobre todo preparar la piel con limpieza, con descongestamiento, también sirve para cerrar poros y preparar el pH. Para eso sirven los tonificantes, esos son de los múltiples usos para después de la limpieza facial, para que se recupere la piel y estemos listos para recibir más productos después del tonificante, que ya sea tu crema hidratante, tu bloqueador solar y te sientas mejor, o sea, es muy protector y hidrata la piel, es muy bueno, me gustó mucho y esta es de la línea Eternal Secret del Dr. Simi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!